Vamos a hacer espagueti, mire espagueti, pero no te creas que esto es pasta, no, esto es zucchini, se le llama calabacín, mire lo que vamos a hacer, lo vamos a cortar, le vamos a cortar la esquinita, ya los lave por si acaso, y mire como es que esto, que no engorda espaguetis, que no engordan y se va a poder comer un montón, lo que vamos a hacer es que vamos a convertirlo así en lo que supuestamente es pasta. Lo vamos a poner aquí, mire, ahí, luego venimos y le damos esta pilladita por acá, mire, entonces usted lo único que hace, mire, le empieza a dar vueltecitas, 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 mire, mire como sale eso por ahí, déjenme para que ahora les voy a poner un plato y les voy a mostrar en un segundo que vamos a hacer. Ahora, vamos a la parte que es como sofreír el espagueti, la salsa que le vamos a echar aquí, esto es fácil, rápido, económico y dietético, venga para acá. Ok, le vamos a echar ahora la cebollita, la cebollita, se la vamos a echar, le vamos a echar también ajito, es bien importante echarle el ajo, mire, ya yo lo piqué, venga para acá, muestra, hasta que se ponga como doradito, vamos a echarle al pollito aquí. Si te acabas de conectar, estoy haciendo espaguetis que no engordan, espaguetis que no tienen pasta, mirelo aquí, hecho con zucchini. Miren, ya ven, que rico, esto está describiendo un olor, ahora le vamos a echar dos ingredientes nada más, que es un poquito de pimienta, y la pimienta me encanta. Y le vamos a echar un poquito de sal, mire por acá, un poquito de sal, lo seguimos moviendo, si estás en dieta keto, si no puedes comer carbohidratos, esto es maravilloso. Y repito como por quinta veces, te van a saber a espaguetis como si hubieras ido a un restaurante italiano, mamma mía. Entonces, lo preciso que le vamos a echar ahora, el toque que lo va a hacer saber como un mismo plato, como dije, italiano. Aquí está el puré, mire, esto es salsa, no le he hecho salsa regular de tomate, yo le estoy echando salsa marinara, ok, la marinara le hecha salsa precisamente de espagueti, y ahora lo movemos todos juntos, miren, miren, que lindo. Ahora le vamos a echar el espagueti, venga para acá, mire, todo, todito, todito, lo vamos a echar ahí. Díganme usted, si esto no parece realmente espagueti, y no solo parece espagueti, le juro que sabe a espagueti. Esta es la manera de comer saludable y no engordar. Vamos a dejarlo aquí un momentito. Esto es, como dicen en mi país, friendo y comiendo. Vamos a servirlo. Ay, Dios mío, díganme que a ustedes no se les hace la boca agua. Miren esta belleza. Yo como que no lo sé servir muy bien, como hacen los chefs, pero acuérdense que es que yo no soy chef. ¿Qué soy yo? Motivadora. Exacto. Miren esto. Oh my God. Miren, miren, esto es zucchini, pero miren, esto ha quedado como si fuera un espagueti real y usted le da la vueltecita. Oh my God. Yo no te miento. Esto sabe como si te hubieran dado un plato de espagueti. Y a todos los que yo sé que me critican, les recuerdo algo y es esto, que yo no soy chef, yo soy motivadora. Y en mi cocina usted cocina a su propio riesgo.